Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Ya se acomodó Murci, vamos a empezar, así que va campana. Murci, me tiraste todas las cartas con la cola. Murci, levantá la cola. Ah, ok. No te digo que yo, tratando de organizarme bonita y todo, el contexto, y él ya me tiró todo lo que tenía de ese lado. Bueno, empecemos, mis queridos seres divinos, mensajes para mis seres divinos, qué es lo que necesitan saber en el día de hoy para que sus vidas sean fructíferas, bendecidas. Bueno, acá veo cosas impresionantes, chicos, ¿eh? La reina de oros, el compartir, aquí, o estás comenzando una tarea, un gran amor también. Acá tenemos un cuatro de oros, la participación, un cuatro de oros, algo que te aferras, algo que estás muy enamorada o enamorado. Este es un dos de copas. Nunca me sale esta palabra amigabilidad. Murci, enséñame. Murci, no te eches a dormir ahí. Trasbuta las energías. Ponete a trabajar. Ponete a ganar la comida que me gastabas, que estás re gordo. Murci. Muy bien, seres divinos. Estoy acá. Antes que nada, también le quiero pedir, vamos a esperar que salgan tus energías, que se suscriban al canal, que por favor les suplico, porque nunca les pido, porque no me gusta, pero en realidad tengo solamente un 20% de personas. Casi me sale la rueda de la fortuna, chicos. Giró, 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 pero se volvió a acomodar en el mazo. Si era una rueda de la fortuna luego de ese dos de copas y esa reina de oros, era como sacar la fortuna realmente. Pero se volvió a meter en el mazo. ¡Volvió a salir! ¡Ah, no, 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 no! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Yo dije, la rueda de la fortuna, el cambio, giró en mi mano y se volvió a acomodar. Yo digo que Clara es, 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 es. Clara es, gracias Clara, el suelo máximo. Y los sueños, las nostalgias. Aquí vemos un gran cambio en tus formas de ver la vida, un gran cambio en el amor también, en la forma en que tú ves el amor. Sí, es, es una transformación. Tengo un cuatro, sí, hay como una, como un paradigma, como las cuatro mesas de las patas, ¿se acuerdan? Entonces cuando, cuando hay algo que es estable, tiene cuatro patas, es estable. Bueno, aquí viene o un amor con esta reina de oros, un amor muy bendecido, un amor estable, un amor de almas gemelas, que va a ser un cambio repentino, un cambio repentino, no, perdón. Es un cambio bonito en la vida de ustedes, de ustedes van a priorizar sus sueños, van a priorizar qué es lo que quieren hacer juntos. Si no hablamos de amor en estas energías generales, que yo siempre les saco para todos, acá hablamos de una persona muy emprendedora que quiere algo laboral, financiero. La reina de oro es una persona bendecida en lo económico y en lo financiero. Es algo que tú estás programando, planificando, ya tienes un cuatro, ya tienes las cosas más bien, no solamente en las ideas, no solamente en la mente, sino que ya estás llevando las cosas a la práctica. Tienes amigos que te van a ayudar, tienes un cambio de destino, una alegría, una felicidad. Viene el tiempo divino para que tú puedas llevar esa idea o esa cuestión laboral, o sea lo que sea que esté en tu vida, que viene arrastrando del pasado, que tú vienes con ese sueño de hace mucho tiempo y que no lo habías podido realizar. Aquí hay un sí, sí, sí del destino. Felicidad en estar divino, por favor. Si estás en esta realidad, emprende, pero con muchísima fuerza de voluntad porque viene el cambio financiero para ti. Yo después, si me acuerdo, pregunto, porque depende de las cartas que vayan saliendo, es cómo va direccionando Clara del Oriente la lectura. Acá no hay nada de reglas ni de nada de eso. Codependencia, compromiso y relación kármica. Oh, por Dios, sí, tienen razón, sí. Codependencia, chicos, la dependencia afecta a su vida amorosa, un compromiso. La vida amorosa, su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso. Y ustedes ya se conocían. Tenemos un site de copas aquí que yo dije que era alguien del pasado. Un amor que viene del pasado, un amor que regresa. Hay un compromiso con este dos de copas, pero también tenemos una codependencia con este cuatro de oros. Es aquella carta de dónde está, si yo pudiera encontrarla, pero perdería mucho tiempo. En fin, es aquella carta que en el dibujito está la persona, creo, no estoy segura del 100%, porque esta carta del Oyo Zen yo la utilizo mucho con la parte canalización, pero creo que es la carta de la codependencia. Si no lo es, si yo no me acuerdo, Clara me lo muestra de otra forma. Por eso me manda la carta de la codependencia. También habla, también habla no solamente de un compromiso, una relación karmática, un aprendizaje, un cambio en ese aprendizaje. También las relaciones karmáticas, que alguien me dejó un comentario en los comentarios, que si una relación karmática podía pasar a ser una relación de almas gemelas o de llamas gemelas. Sí, sí y sí. Tiene que ser entre los dos el cambio para esa relación karmática convertirse en una relación de almas gemelas. Por supuesto que sí. Deja de ser una relación de aprendizaje, de sufrimiento, para ser una relación de apoyo mutuo y de un compromiso mucho más de uno al otro, no de codependencia, que está en el pasado. La codependencia se termina en esa relación karmática, hay un compromiso de ambas partes, hay un cambio en esa relación karmática y la relación se transforma. Esa es una de las cuestiones más bonitas del amor. Si tú puedes tener una relación karmática y transformarla en un alma gemela, realmente te van a aplaudir los ángeles, van a tocar violines, porque realmente eso es llegar a los suplimes. El trascender, trascender, ¿sí? Por eso aquí es muy bonito. Vamos a ver ahora, cambiemos un poco. Clarifícame, por favor, codependencia ¿qué? ¿Cuál es la codependencia aquí? Claro, codependencia ¿de qué? Siete de bastos. Hay una codependencia en la cual hubo muchísimos, hubo o todavía existe en ti, mi querido ser divino, que es el estar a la defensiva, ¿sí? Tú aquí estás peleando con algo, peleas y peleas y peleas, no sé si con alguien o con algo, o con alguna idea, me dicen. Tú estás pensando realmente, acá va a haber una propuesta, si tú eres soltero o soltera, tú tienes una codependencia que aún no has soltado y te sientes a la defensiva. Pero esta persona regresa, si eres, si regresa hay todo un cambio, ¿sí? Hay toda una propuesta nueva, por eso se transforma esa relación karmática, si hay un cambio en esa relación karmática. Si tú eres, si tú ya tienes una personita, ¿sí? Hay como una cuestión tuya que está pensando en la familia, en esa familia próspera, mamá, perritos, todos unidos, mucho amor y muchísima estabilidad. Quiero que vean la estabilidad económica, ¿sí? Mucha estabilidad económica que viene para ti en este momento, es las energías que están predispuestas para que tú tengas esa disponibilidad económica, no sé, ganarás un trabajo, ganarás un cargo superior, algo que te dé estabilidad, ¿sí? Pero al mismo tiempo tengo nuevamente dos cinco. Sí, quiero que lo vean. Cinco de... Ah, no, es un siete, perdón. Un siete de palos, un siete de bastos, perdón, y un cinco de copas. El cinco me habla de que tienes duda con este compromiso, ¿sí? Tú tienes dudas de que esta persona haya cambiado, tienes duda de que ese sueño económico o ese trabajo que tú quieres hacer realmente sea bendecido, o sea, ¿cómo les explico? Que no vaya a pasar lo que pasó en el pasado, ¿sí? Acá hay un cambio de algo del pasado, así, clarito, clarito, clarito. ¿Qué tenemos en el inconsciente? Vamos a preguntar, ¿cuáles son los miedos de mi ser divino aquí? ¿Cuáles son los miedos? Nunca había preguntado cuáles son los miedos, ¿ok? Perdón. Me dice que los miedos son las peleas, ¿sí? Las discusiones. Aquí hay muchas discusiones. Hay tres personas, un triángulo amoroso. Acá hay un miedo que no te permite, digamos, estar segura al cien por ciento. Vamos a preguntar, ¿hay un cambio? De esa persona hay un cambio. Yo no te diría que tengas miedo de dar ese paso. Vamos a preguntar, ¿qué siente tu personita especial? ¿Qué siente la personita especial de mi ser divino? ¿Qué siente por mi ser divino? ¿Qué siente? ¡Dudas! ¡Caramba! Están dos personas dudando, ¿sí? Acá hay dos personas que dudan mucho de que ese cambio se puede dar, sí o no. Aplícanlo también a las cuestiones de la vida. En general, hay una persona de mucho amor, una amiga, una madre, ¿sí? Que hay muchas discusiones, hay un compromiso, hay un acuerdo, hay un trabajo, hay un contrato firmado en donde hay muchas dudas. ¿Por qué? Porque hay personas que les gusta discutir, les gusta disfrutar, yo diría que disfrutan con esas cuestiones. Sí, eso está muy feo. Entonces, ahí es donde tú dudas mucho en continuar o no continuar. Clarifícame, por favor, este cinco de copas. La llave. La llave del éxito, chicos. Clarifícame el cinco de copas. Estás en la duda si estás pensando en si aceptar esta relación o aceptar ese trabajo. Ok, perfecto. Tienes el éxito en la mano, tienes la llave y aquí sales tú, mi querido ser divino, ¿sí? O sea, es como yo te dije en el principio, yo no veo que haya dificultades, yo no veo que esto hay un cambio. Es la rueda de la fortuna, es el cambio, cambio de trabajo, cambio de la propuesta de la persona que viene, viene en otras condiciones, viene trayendo, digamos que casi el corazón en la mano. O sea, vamos a preguntar qué es lo que, cuál es la propuesta, o si no tienes propuesta de persona especial, cuál es la propuesta laboral, pero siempre aplícalo a lo que tú estás preguntando. ¿Cuál es la propuesta para mi ser divino? Un rey de bastos. En el caso del amor, es una propuesta poderosísima, es un rey de bastos, sabe lo que quiere, viene con mucho fuego, mucha pasión, con mucha acción, muchísimo movimiento. Es una persona que va a venir de frente, va a decir lo que tenga que decir, es una persona que va a luchar por ti. En el caso de lo laboral, que venimos hablando del dinero, es una persona que te puede hacer una propuesta laboral rápida, que rápidamente tú subes en lo económico, rápido. Es una cosa que tienes el triunfo ahí, tienes la llave del triunfo. Es algo que no se había dado en el pasado, que era un sueño que tenía, y que ahora te llega para disfrutarlo. Por favor, ser divino, no te olvides de no dejar pasar las energías, ¿sí? Acá viene mucho éxito, a mí me encanta la llave, y pocas veces me salta la llave, ¿sí? Muy pocas veces, diría yo. Ok, me dice que saque esta. Mirá, justo, mirá lo que dice acá. Yo soy el ángel, perdón, yo soy el ángel que te libera de viejos pensamientos. Vive de una forma más libre, más despreocupada. Te doy lo que tu corazón pide. Intenta vivir con coraje y decisión. ¿Qué es lo que estoy hablando, no? Que muchas personas van a tener dudas de aceptar ese compromiso de esa persona cambiada. Van a tener dudas si se lanzan en una independencia y no ser más dependiente de alguien en un trabajo o en una persona. Acá hay dos cartas de libertad financiera y de codependencia. Que hay un cambio en eso, hay una lucha para salir de eso. Ok, me encantó. ¿Qué te pareció, Murci? ¿Qué le digo a los seres divinos? ¿Un aplauso? Bueno, no tenemos arcanos mayores, pero sí tenemos en tu futuro esto. ¿Sí? El cambio y la llave. Así que sí, porque este cambio, Clara tuvo que luchar con el ectoplasma para sacarlo adelante. Así que aplauso para ustedes, seres divinos, y muchas gracias y namasté.